El añil es un tinta ancestral extraído de la planta jiquelite. Este material representa un legado de gran importancia en la cultura salvadoreña. Tanto así que la Asamblea Legislativa decretó el 6 de septiembre como el Día Nacional del Añil. Durante 300 años, el añil logró poner a El Salvador en el mapa comercial del mundo y en la actualidad sobrevive gracias a artesanos y pequeños productores. En todo el mundo solo hay dos empresas certificadas orgánicas, una en India y aquí nosotros, que no usamos ningún insumo sintético, nada de químicos para nada. Nosotros hacemos nuestros propios abonos, nuestros propios herbicidas y lo bonito es que como agricultores estamos aprendiendo lo que fue la agricultura de nuestros ancestros, que no usaban nada de químicos, sino que todos lo hacían ellos. El jiquelite o indigofera, que es la planta de donde se extrae el añil, posee una infinidad de usos. Para las civilizaciones mesoamericanas, la planta no solo fue un pigmento para cerámica y telas, también era utilizado para rituales e incluso como medicina debido a sus propiedades curativas. El oro de la época se llevaba a países europeos. Era la fuente principal de riqueza en el reino de Guatemala. Sabemos que el siglo XVI al XIX fue la base de la economía de la provincia de San Salvador. El oro azul, como es conocido el añil, también cuenta con su propio festival, el cual se celebrará el próximo 28 y 29 de septiembre en Suchitoto, donde la historia se combina con el arte que impregna en las calles del pueblo. Sí, los visitantes podrán disfrutar de talleres vivenciales en los cuales pueden teñir su pañuelo, su camiseta. Si quieren traer algún producto y personalizarlo, solo les pedimos que sea de algodón para que pueda ser compatible con el colorante y así pueden personalizar su pulleza. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.